Vamos con dos noticias sorprendentes de Messi y Mbappé, empezamos por la pulga. La pregunta de quién es el mejor futbolista, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, se ha planteado un millón de veces en los últimos años. La interrogante ha causado controversias entre los fanáticos de todo el mundo, y muchos futbolistas evitan responder por temor a las repercusiones. Pero al realizarle la pregunta al verdugo argentino de la Copa Mundial de Brasil 2014, no dudó en responder la polémica pregunta y sorprendió a más de uno con su respuesta. La nueva generación de fútbol ha saltado a la palestra entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Con su carisma y talento lograron romper récords inimaginables para el deleite de sus fanáticos. A sus compañeros y oponentes también les gusta estar en el campo con ellos, pero evitan responder esa pregunta. Sin embargo, el famoso futbolista Thomas Müller no dudó de su elección. El verdugo eligió al portugués antes que a Messi, a lo que confesó en un diálogo con ESPN. Elijo a Cristiano, tengo buenas estadísticas contra Lionel Messi, contra Ronaldo no son tan buenas. En términos de estadística, Müller anotó 3 goles a los equipos donde jugaba Ronaldo en 11 partidos. Pero con Leo en el campo, el alemán anotó 6 goles en 8 partidos. Pero el internacional alemán tardó años para arriesgarse en elegir a uno de los dos. En 2019, el referente del Bayern Múnich optó por no responder y evitar esa pregunta. Un año después, la pregunta cambió cuando le preguntaron quién le gustaría más como socio a lo que el alemán respondió vagamente y los eligió ambos. Quizás en los años anteriores me habría encantado jugar con Leo porque en los primeros 6 o 7 años de mi carrera, yo era más el delantero que recibía, estaba dentro del área e intentaba marcar. Y actualmente estoy asistiendo muchos goles, así que necesitaría más a Cristiano Ronaldo para que marcara los goles, expresó el futbolista en una conferencia de prensa. Por tanto, Leo Messi, que no es el favorito, no es el preferido de Müller, que se queda con Cristiano Ronaldo. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé. Y es que el francés ha vuelto a sorprender con unas declaraciones en las que se ha referido también indirectamente al FC Barcelona. Kylian Mbappé ha ratificado su apuesta por el proyecto del equipo francés, que ha recordado cómo marcarle al FC Barcelona en la temporada 2020-21 dio un giro a su carrera como futbolista. Para el campeón del mundo, anotar en el Camp Nou le ha convertido en un mejor jugador. Creo que esa noche pasé de ser un jugador realmente bueno a ser un jugador realmente superior. Esa noche conseguí marcar un hat-trick en el Camp Nou. Fue algo especial y francamente estaba orgulloso porque tenía que jugar con mucha personalidad, como siempre digo. Para Mbappé, la trascendencia de este tipo de partidos en un torneo de élite obliga a cada futbolista a dar lo mejor de sí en el campo. En las noches de la Champions, no te puedes esconder y esa tarde no nos escondimos. Tuve la oportunidad de jugar todos los partidos de la Champions hasta la final. Descubrí todas las emociones posibles. Sería especial ganar aquí en París. Si bien sueña con levantar la primera orejona independientemente de la camiseta que vista para el entonces, su sueño sería hacerlo con el club en el que milita actualmente. Ganar la Champions League es ganar la Champions League. Ganar la Champions League, estés donde estés y hagas lo que hagas, es ganar la Champions. Pero claro, para mí, ganarla en París sería lo mejor. Llegada desde el Mónaco. Acababa de digerir un traspaso desorbitado a los 18 años. Era el primer partido en casa contra un gran equipo. Ganar en casa, ese era el mensaje. Realmente habíamos logrado hacer una buena actuación. Ser ovacionado por el Parque de los Príncipes es definitivamente especial. Fue la mejor manera de lanzar mi aventura parisina. También ha recordado su primer heart-trick con el Paris Saint Germain. Había ganas de venganza. Empecé en el banquillo y llegué a casa con este estado mental de querer rendir, de demostrar que tenía mi lugar en el equipo. Incluso si regresaba de una lesión y tenía poco ritmo. En la vuelta en casa logró marcar un heart-trick en 20 minutos. Son imágenes que quedan. Todavía tengo la pelota en casa. Por tanto, Mbappé que considera muy importante su heart-trick en el Camp Nou.